Yo, yo loco, que coño os va a contarme hijos de perra, sabes que es verdad, yo tengo todo el arte Está el negro de picas, compadre, si la liamos en Guadalcaza, imagínate lo que hago en mi parque Yo estoy en tu parque, pero tú no tienes parque, idiotas, ahí te estamos en paz, estamos en toco, matas pocas Si tú te sales de casa, ahí te sales de tu parque, tú no, estás en tu banco, el banco está aquí Yo voy a ganarle a este par de retrasados, yo soy el Pineda y por mi muerto aquí ahora gano Pero si el volumen lo tenéis tan bajado, sabes cómo gano, con que se me escuche, ya solo gano Pero si sueltas tres barras de relleno que bajes las cuartas no es difícil, hermano, entras en crisis Ganaste alfa con tus pensadas, hermano, que te pases la venganza de la Cinti Y eso de la Cinti, lo hacemos sin tigo, tú sigues siendo un consentido Cuando nos reventamos, lo hago bien claro, más bien, más, mejor la calidad que el sonido Yo, que te calles que solo eres un parguela, y ahora se viene una respuesta que va a molartela Yo con tu edad os doblegaba y allí a tus colegas, pero preferí callarme y criticaros desde fuera Yo, la respuesta que se enseña, la respuesta del pana, esta pensada de la ureña Yo, hermano, lo retiento, te faltas actitud, puto rapper de Red Bull Ah, puto rapper de Red Bull, la pensada de la ureña, lo recuerdo a la casa Oye, que me dices perra, ah, y ahora que decimos, esta vez no escogen la tabla Yo voy a callarte y te voy a dar por el culo, te juro por mi muerto que yo soy el más rudo ¿Quién sabe por qué de los tres yo soy el más duro? Soy el único que contesta a un concepto nudo No, no eres el más duro, hermano, porque en Córdoba te damos todo por el culo Hermano, no eres prota, si eres la mascota, no vayas de chulo La mascota, la mascota del equipo, y aquí los delanteros del equipo Somos el tridente y este tan atente, eres la mascota, siempre al detrás, chico Yo voy a matarte, siempre eres un ser inerte, porque sabes que ahora mismo yo voy a causar tu muerte Ten cuidado y ya no tengas suerte, no soy la mascota, te quedas coqui por el blanco y el verde Que tenía que haber inerces con mascotas, que tenía que haber mascotas con inerte No entiendo ni coherencia ni oponente, ni era espineda negra, es la ruleta de la suerte La ruleta de la suerte, el tonto que la posó al verde, quería al rojo o al negro Y se puso las dos para ser tras descendente Yo voy a matarte mientras me fumeta, descuidado no te retas, porque es que ahora mismo esto ya se meta Claro que es Pineda, y no es de la suerte, porque yo a este público lo animo más que al de la ruleta